La Orquesta de Enrique Jorrín La Orquesta de Enrique Jorrín Hay otros ritmos que se han metido, como el reggaetón, que admiro mucho, admiro mucho a los reggaetoneros, son gente que admiro mucho porque están triunfando, están triunfando, es su época, pero bueno, lo que no quiero es que borren la rítmica cubana, que es lo nuestro, quiero que continúe la música cubana. Otros amores, recuérdate que llevas en la vida Con Celia Cruz tuve una satisfacción tremenda, nada menos que Celia Cruz. Celia Cruz es una de las grandes cantantes cubanos, la grande guarachera, salsera de las grandes de Cuba y del mundo. Y entonces tuve la satisfacción que me invitara mi amigo Ernesto Fundora. Gracias Ernesto, hice el video con Celia Cruz, ella me vio, se puso muy contenta, recordó a mis hermanos, a mi familia. Y así hice el video con ella, fantástico, maravilloso, también me llamaron con Ricardo Arjona, hice un video con Ricardo Arjona también, muy bonito también. Ricardo Arjona amablemente me trató cariñosamente, ese video también triunfó. Y así seguimos haciendo cosas, trabajo que me han mandado para aquí y por allá y seguimos con la música cubana. Y bueno y así se hace, poquita anécdota, después yo vine y formé mi grupo, como tengo mi grupo actualmente, con mis grandes músicos, con mis grandes músicos que quiero mucho, con Rolando Valdés, gran percusionista, Felipe García, gran pianista, Norberto Angulo, bajista, el trompetista Martín Escollir, el bongocero Suso Quesada. Y así he formado en mi orquesta mi grupo que se llama Caribe Son, de Alberto Bermúdez. Y me siento feliz, contento de, es que nos sentimos felices, de estar aquí en México y recordar toda esa música que no se puede olvidar. Esa música tiene que seguir vigente. Y así también tiene que seguir, contento de, es que nos sentimos felices, de estar aquí en México y recordar toda esa música que no se puede olvidar.